me gusta hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más me gusta admirar el cielo y de un enfoque para arriba es que me da miedo si se vio el cielo bueno ayer estaba más bonito y como seguro se mira lindos y otros a todos le tomó mejor si lo que no les gusta es lo que yo sí no es que me tomen fotos y que no estoy tomando fotos y ya que estaba tomando fotos aquí en la foto porque yo siento que en todas las fotos hay normal aquí estaba el cielo el día de ayer sonrío porque yo publico mis fotos yo tengo fotos de fotos para publicar porque siento que me miro mal en las fotos y porque yo no publico tampoco fíjense que antes si publicaba después no lo voy a decir después que no es eso me entró una inseguridad y ya no en ese mismo dilema estoy yo a mí me dijeron algo y después de eso ya no de que porque me pongo blusas de las que sólo tienen que usar las señoritas que sólo las las como se llama las flaquitas pueden usar y pues a mí ya me da igual no yo soy seguro de mi persona me duele a mí me crearon una inseguridad con eso y desde entonces ya no subí fotos sí me tomo pero no las subo a whatsapp sí pero a mí no no yo hasta a veces presumo mis lonjitas yo creo que para decirles que ni estado de whatsapp tampoco por eso o nos priva no nos priva tiene como medio yo creo que ni agregamos me tiene yo no tengo agregado yo miro en un estado yo también yo pongo a veces a ver estados y miro un montón de estados usted no porque yo usted no lo tengo yo no lo tengo agregado yo no lo tengo agregado no no lo tengo agregado no que aquello no nada le he mandado yo dice la gente que usted humía a jorge que yo humillo a jorge así dice de verdad así dicen los suscriptores no no lo mío que es así mera prepotente no 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 que es tiene preferencias aquí en el grupo dice y cuáles son las preferencias no en sí no tiene preferencias jorge cuáles yo le hablo y todo a jorge pero amistad no tenemos lo que pasa es que con carmen es distinto porque a carmen yo la conocí desde que estaba pequeña y ella se llevaba bien con Mercy o sea desde que estaba o sea no porque estaba más pequeña no había cumplido no había cumplido los 18 quien estaba más pequeña como 17 años tenía quien estaba pequeña yo la conocí yo pensé que cuando usted estaba más pequeña ahora está grande soy una niña grande pero ni esta ah suami ponela por favor somos de la misma estatura no llora no llora no y a Raúl igual forma igual cállate Raúl pero con Raúl casi no es con la carmen con la que más y ahorita con Dayana de que nosotras tres pero no es que yo prefiera es que nosotros hablamos cosas diferentes o sea casi no es tema que a veces yo necesito alguna información y le digo mire Gaby tal cosa y así y así hablamos pero y así me dijo un día Jorge también que dice que yo tengo mis preferencias con los muchachos que con Antonio y Raúl me dice mire usted está igual que Antonio porque yo con Antonio no hablo casi si mucho buenos días y con usted incluso con usted hablo más pero porque ya tenemos tiempo ah y a Antonio yo lo conocía antes que lo conocía usted ah si trabajo más que yo disculpe 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 pero no es que no no es que uno tenga preferencias no es no es eso ahí no llevamos no 50-50 ni bien ni mal sigan bien sigan bien a veces nos caemos bien a veces y a veces mal pero es parte pero es parte ahí vamos aguantando ahí me aguanta él el carácter y yo se lo aguanto a él ah porque no se le nota el carácter pero bien tiene su carácter y yo tengo el mío para los que me conozco muy bueno berrinche de carácter ah ah bueno cómo está eso no berrinche si le quiere llevar de carácter fuerte bien lo que pasa es que no me conozco si pues pues yo no sé hablar del tema porque no conozco fácil de agarrillo yo sí tengo mi carácter ah nos estamos conociendo nos estamos conociendo la persona de carácter fuerte sabe dominar el carácter por eso se llama persona de carácter fuerte y tiene de carácter fuerte de carácter fuerte de carácter fuerte yo lo sé dominar de carácter yo sí sé dominar mi carácter usted mmm antes no pero aprendí todavía le falta pero no no lo sabe dominar puede decir Raulín mi cuate mi amigo entonces a los que venimos mi cuata está allá ve mis cuates vamos pues dice que Raul las dos cubetas se van a llevar como vienen vacías y no cree que las aguanta bien las aguanta eso no quiere que ni en la mano ni en el hombro ni en la mano ni en la mano ni en el hombro mirá todo entonces vamos de camino una gran sorpresa aquí a la familia que se la lleven y van todos los chicos porque si no nos van a decir que no podemos pasen aquí me voy a sentar para verla se lleva a Jorge que es el primero en entrar a la casa a dar la sorpresa ahora los chicos pues están acá ahí van las chicas despacio porque se pueden caer ay Carmen tenga cuidado es que está muy estrella mejor dejen ahí la cubeta me la voy a llevar y espero que estés más pesadito ajá que me ayuda ya bien ya bien pero como no quieren que yo les ayude ay ay amigas amigas ay amigas ay tengan cuidado y por acá vino don chico a ayudarnos ay sentí morirme ahí las todas andan saladas el día de hoy bueno pues que calor si le sacó calor ya me lo que se caía susto entre 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 venga para acá don chico se enojó doña madre se enojó se enojó se enojó yo creo que a mí se me quedó bien no 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 se enojó no que nos están visitando si bendito sea Dios 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 es el que hace todo y se los agradezco a ustedes también con chico doña María Cristina traemos una sorpresa muy especial para ustedes fíjese que una tica se comunicó conmigo y mandó este dinero pueden observar aquí ustedes la cantidad de es de mil ciento treinta y siete con veintidós centavos ajá entonces de acá me dijeron ellos que agarraran mil quetzales para comprarles la pintura de su casa muy bien señor entonces doña María los chicos ven aquí están tres se puede correr hacer tres botes tres cubetas o botes como le llamamos de pintura ustedes dijeron que querían un color así claro adentro color hueso entonces se le trajo un blanco hueso y dijo un color celeste ¿verdad que sí? sí y eso me dijo la suscriptora entonces como ellos ya dijeron ya eligieron el color me dijo entonces solo ve y vas a ir a comprar entonces están bien bonitos son bien vivos los colores claros son claros entonces de los mil quetzales fuimos a comprar tres cubetas de pintura se compró una cubeta de color azul cielo este esa cubeta costó 350 y se compraron dos cubetas de blanco hueso fue el total de 225 quetzales por cubeta estos son los colores para adentro de los cuantos o de los interiores y se compraron tres sets para pintar acá está acá está que se los tengo ahí que se los sostengan ellos cada uno cuesta 50 quetzales vienen acá vienen tres tres ahí va sí tres la voy a poner para acá sale una cortada ahí ya que la quedita se cuesta sí y así va bueno entonces fíjese que acá gastamos la cantidad de novecientos cincuenta quetzales. Nuevecientos cincuenta quetzales. Y pues aquí está lo que es. Nuevecientos cincuenta. Si ustedes quieren agregarle algo ahí a una tica, ella fue la que mandó este dinero. Es como una chica de... Una tica. Es de Costa Rica, ella conoce. Tica. Se lo agradecemos bastante primeramente a nuestro Dios, que Él es el que toca corazones a personas que tienen ese buen corazón y que tienen sus bienes. Yo se lo agradezco mucho también a la chica tica de esa de esa bendita nación y que sea Dios que los que bendice a ella y a toda la familia. Y ya que nosotros no podemos como directamente reconocerlo, devolverlo, pero Dios es tan grande y poderoso que los va a mantener allá en ese santo lugar donde ellos viven con salud, alimentación y que Dios les dé mucha vida más porque porque directamente tienen ese buen corazón y Dios ve por ellos también ya que nosotros no contamos con recursos, pues yo lo que me queda es pedirle a Dios en oraciones que sea Dios que bendice a todas esas grandes personas en especial a todos los escritores, escritoras y también al grupo de Soy Chapín al grupo y en especial a Don Charlie a todos ustedes que andan también porque sin el apoyo de ustedes no podemos tener absolutamente nada y que Dios me los bendice que Dios me los cuide donde quiera que estén y donde quiera que vayan. Bueno, entonces nosotros en otro video pues vamos a dejar a ver qué se va a hacer con el resto de dinero ya que de aquí de los mil quetzales que dijo ella sobraron 50 porque los 137 vamos a ver 137 parece que era 137 me dijo que lo tomara para mi nena entonces en otro video le vamos a dejar a ver qué se va a hacer con los 50 quetzales entonces nosotros nos despedimos de este video y nos vemos en un próximo video y nos vemos muy bien